Hola a todos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo están? Yo por aquí estoy trabajando un poco lo que es el desarrollo del tema de esta semana Como hemos podido ver, para los que han estado conmigo, estamos desarrollando y evaluando en este momento Es lo que se conoce como las instalaciones eléctricas y vamos a tratar de poder poner en sintonía Este tipo de proyectos, para que usted conozca un poco de ellos y se interese Lo que estoy haciendo ahorita es trabajando en el programa que les he mencionado, el programa Dialux Es un programa de estudio de iluminación y que me permite hacer y generar diferentes ambientes Lo que estoy haciendo ahorita es revisando de las luminarias que tengo, que luminarias estoy colocando en el proyecto Para poder generar algunos ambientes en particular Entonces, este programa tiene esa versabilidad que me permite hacer muchas cosas Obviamente lo hago con ayuda del AutoCAD Este programa me permite exportar las plantas del AutoCAD hacia acá Y así generar otro tipo de presentación Entonces, lo que estamos viendo acá es la ubicación y la colocación de las diferentes luminarias Que estoy tratando de evaluar para un proyecto que ya se los he compartido también a ustedes en la clase Que es un proyecto de un mercado municipal Y que diseñé ahí en Suchitoto Lo que estoy haciendo ahorita es jugando un poco Con el desarrollo de un par de presentaciones Para que podamos ver la versatilidad y lo bondadoso que es este proyecto Que es este programa que voy a diseñar Uno como arquitecto tiene que estudiar muchas cosas y analizarlas Los estaba también comentando Muchas veces las personas piensan que el trabajo del arquitecto Solo es hacer, por decir así, parte de los planos Y no evaluamos muchas cosas, ¿no? Al contrario, el trabajo de nosotros Va mucho más allá de lo que usted a veces se imagina En este caso, como usted puede ver Desarrollar un proyecto involucra muchas, muchas cosas Y sobre todo, analizar y estudiar el desarrollo de los proyectos No es solamente venir, poner las cosas Donde uno crea que es mejor, más conveniente No, esto realmente es todo un arte Hacer proyectos de diferentes disciplinas Implica que usted, como arquitecto, como profesional Debe hacer muchos estudios y análisis de cosas Y en este caso Yo llegué a conocer este programa, como les decía Porque el programa me permite generar otro tipo de cosas Que con otros programas A veces es un poco más difícil lograrlo Este programa, además de que es un programa Que es un programa totalmente gratuito Es bastante agradable Bastante intuitivo No hay que hacer tantos micos y pericos Para poder trabajar con ellos Entonces, el mismo mico Desde ese punto de vista Porque uno va Aprendiendo a conocer el programa Y a desarrollar sus ideas Y a proponer Sobre todo Eso es lo más interesante Uno va proponiendo Y los resultados son bastante interesantes Así que Quiero que ustedes vean Un poco de esto Que alguien va conociendo Yo como digo Lo descubrí por pura casualidad Este programa Ya como unos 3-4 años De estar trabajando con él Y me permite hacer cosas Como las que vamos A ver a continuación Aquí ya tenemos la iluminación Tenemos Donde queremos ubicar Estas luminarias, etc Pues lo que vamos a hacer Es revisar Estos ambientes Y ver como se manejan Vamos a hacer el cálculo De ello Y usted va a ir poniendo Vea Como se ve La edificación Cuando se va iluminando Le va a gustar El proceso De iluminación Del proyecto Aquí va viendo usted La iluminación Que hemos propuesto Y vamos a ver Cuando ya termine De hacer todos los cálculos Cómo se ve el proyecto Para poderlo apreciar Y entrar un poco En él Y analizar los ambientes ¿No? Vamos a ver Y Donde Usted puede girar en el edificio Y vamos viendo ese proceso de iluminación Le comparto la versatilidad del proyecto o la versatilidad del programa Porque es bien importante que usted pueda entrar Y va a ir viendo como va cambiando el ambiente Entonces, a veces es importante que nosotros nos involucremos en otras cosas Que no estamos habituados a hacer En mi caso particular, pues, poder desarrollar proyectos de este tipo Y estudiarlos, analizarlos Es algo que a mí me llena bastante de satisfacción personal Y sobre todo, pues, me anima a seguir investigando Sobre el desarrollo de lo que hago como profesional Porque muchas veces uno se limita Y no, o sea, nosotros tenemos Tenemos la obligación como profesional En las áreas que hagamos Por ejemplo, miren aquí, ya vamos a ver cuando empiecen A encenderse las lámparas Por el 33%, hay ambientes que ya los ilumine Hay otros ambientes que no Y eso es que yo quiero que usted pueda ver Como va a ser la reacción de la luminosidad en el proyecto Una vez se enciendan todas las lámparas Llevamos al 40%, miren como se ve Como va recibiendo luz Miren esos ambientes que no se veían antes iluminados O ya los podemos ver Ya vamos a ver aquí como se va a dar la iluminación Ahí estamos ya viendo otras penumbras Como estas paredes son bajas Entonces no se percibe en su totalidad El programa es bien versátil Y le permite a usted hacer Muchos cambios Y conocer Miren como se va viendo la iluminación allá Quiero que veamos la reacción del edificio acá Normal 50% Hay que tener un poquito de paciencia Cada vez que usted hace un cambio del tipo de luminalia Hay que volver a hacer los cálculos en el proyecto Entonces La máquina exige que sea una máquina algo robustita Para que usted pueda lograr esos efectos Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Vamos a ver si podemos entrar de este lado al edificio Miren como van cambiando aquí las iluminación Vamos a ver como se enciende el efecto que causa el proyecto Vamos a ver como se enciende el efecto de iluminación que usted va provocando en el edificio Con cada luminaria que va encendiendo Y arriba el ambiente que se genera Es muy importante que usted vea lo que se puede ir logrando Fija este tipo de iluminación como genera este tipo de efecto Acá Entonces ya casi está terminando Yo lo que quiero es que usted observe todo lo que se ha logrado hacer en un rato Osea Porque ella podría decir Ah Osea Pero Realmente Tiene usted que vivir un ambiente Tiene que vivir un proyecto Y desarrollarlo Osea Mira ya como se ve ahora ya el pasillo Recuerda que no estaba así de iluminado ¿Verdad? 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 No está terminando Miren Si falta algo Se me olvidó donde está Pero quiero que vea el efecto ¿Verdad? ¿Verdad? Que se logró Ya con toda la iluminación en el edificio ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces usted puede ir desarrollando varias cosas Con el proyecto ¿Verdad? Lo que usted quiere ver Esta cuestión Como está en las luminarias La podemos analizar en planta ¿Verdad? Laterales Frontales Y así es como está Cada cosa que usted va modificando Pues Le va permitiendo Hacer En diferentes Situaciones Y esto es Interesante En este tipo de proyecto ¿Verdad? Eso no En esta ocasión Este ya Interior Entonces, esto es parte de lo que a mí me gusta desarrollar como lo explico, como lo puede ver, no es tan difícil, no es tan fácil, o sea, tiene su lado bonito, su lado interesante y usted tiene que, si le gusta la parte del diseño, en estos ambientes cómo se logran percibir, entonces yo le invito a que explore dentro de su disciplina otros programas que le puedan interesar para desarrollar más cosas en general, ¿verdad? Aquí vemos que faltan iluminaciones en ciertos ambientes y nosotros podríamos, lógicamente, poner más de este tipo de iluminarias. Si nosotros hacemos algo como eso, acá nos va a decir que los resultados hay que modificarlos, ¿verdad? Y hay que volver a hacer todo el análisis que se ha recién hecho para poder lograr esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos ir evaluando ese tipo de cosas. Lo dejo con una inquietud, ¿verdad? de qué es lo que usted quiere lograr en su proyecto. Y si le gusta, ¿verdad? Y tiene curiosidad, pues igual, le invito a que usted vea la posibilidad de hacer cosas diferentes en cada uno de sus proyectos. Y ojalá se anime a explorar el mundo de los software libres. Este es un software totalmente libre. Y, pues, como digo, yo di con él así de puro chilipón. Y la verdad que le he sacado bastante provecho. Lo he... se lo he incluso compartido a otras personas. Que yo sé que no es de su agrado ni de totalidad. Pero, pues, se resuelven cosas, ¿verdad? Cosas que con otros programas a veces es un poco más complicado. Pero, igual, cada quien defiende lo que le gusta su proyecto. Yo siempre trato de ir conociendo nuevas cosas que hay en los diferentes lugares. Todo se cerró. Bueno. Después de ver...